Estamos aquí de regreso en la mesa de zona de juego, ahora bueno a tocar lo que fue la final de ascenso donde finalmente los bravos del FC Juárez terminan doblegando al Atlantec por marcador global de 3 goles por 1 3-0 en el partido del sábado, con varios ex esmeraldas como es el caso de Derley por ejemplo que además fue el que abrió el marcador y pues un conjunto que además tiene el gran mérito de que en 6 meses que se forma ya es campeón de la liga de ascenso frente a un rival, Atlante, que además había mostrado buenas hechuras en esta liguilla no sé cómo vean ustedes esto pero este equipo al menos lo que refleja es que está en serio, está bien formado y pues ahora sí que prácticamente, no sé si llamarlo récord pero pues si son su primer torneo ya siendo campeones de liga de ascenso pues es algo formidable ¿no? Sí porque ya hay muchos equipos grandes ahí entre comillas en este ascenso donde pues no pueden conseguir ni siquiera lograr un campeonato en uno de los torneos, digo el mismísimo Atlantec que ni siquiera creo que desde que descendió es la primera final que disputa y este y si vemos que este equipo de ascenso este, digo a mí me da mucha, yo creo que ese era el único jugador que no debe haber soltado el León, Adderley, creo que para mí es un buen jugador Ah, empecé que el chore me hizo No, 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 Adderley, Adderley, creo que sí es un jugadorazo pero bueno, creo que saca el partido de visita, pudieron contrarrestar lo que habían sacado allá en Cancún y creo que vimos un buen partido, ojalá les alcance para el siguiente torneo hay que ver, pues ya los equipos los están conociendo, ya saben a cómo juegan y creo que va a ser el rival a vencer para que no se lleve en los dos torneos el poder subir a la primera división Aparte quedó en segundo lugar a lo largo de la campaña en ascenso MX Muchos puntos Además de Adderley y el fenómeno de Edgar Mejía, jugadorazo vimos ese segundo gol que mete desde fuera a distancia también está Nelson Sebastián Más un ídolo de la liga de ascenso en todos lados Necaxa, Dorados, mismo León, el mismo equipo de Indios, ahora aquí en Juárez también está Edgar Pacheco, no sé si lo recuerdan por ahí Carrijo también Carrijo no recuerdo que haya jugado en León No, 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 él no jugó en el León Y bueno, el entrenador, ¿quién es, mi estimado Luis Miguel? Sergio Orduña Hay que recordar que Sergio Orduña elimina a León en una final de ascenso y llega a León supuestamente para que lo regresara a la primera división y tiene cinco derrotas y ahora aquí con Juárez es campeón y bueno, es equipo de Grupo Pachuca, ¿no? Juárez no, 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 el que es equipo son los mineros de Zacatecas Yo tengo datos por ahí que es de Grupo Pachuca aparte de mineros entonces bueno, la fórmula de que hace el equipo, el Grupo Pachuca pues ahí está, está reflejado, ¿no? Bueno, si fuera así, ya sería otra cuestión pero bueno, de felicitar lo que ha hecho Juárez pero, híjoles, en seis meses ser campeón un equipo que bueno, surge comprando franquicias, quitando y todo y es triste saber que por ejemplo un equipo como Atlante como el último Necaxa, Correcaminos Leones Negros entonces bueno, que le batallen que llegue uno nuevo y llegue uno nuevo en menos de... en menos de seis meses, mi estimado Luis Miguel bueno, sí porque el torneo empieza en agosto y entonces bueno, sí enhorabuena para el equipo de Juárez no sé qué tan atractivo puede ser regresar un equipo de primera división allá porque bueno, hay que recordar cómo fueron los últimos partidos de Indios o sea, la gente no estaba muy metida más que cuando iba Chivas o América a Cruz Azul pero merecido el campeonato porque bueno, aparte de... porque no fue de suerte, ¿no? o sea, estuvieron toda la campaña dominando quedaron en segundo lugar por ahí... atrás del Lobos Guapo hicieron una muy buena campaña y aquí bueno, lo ven lo ven congratulando ganando la primera final y prácticamente bueno, tienen medio boleto para la primera división yo creo que no sería un mal atractivo tener un equipo allá en Ciudad Juárez porque hay que recordar una cosa también con los mismos indios ya después dejó de ir la gente pero porque habían tal cual desbaratado a ese equipo lo habían dejado prácticamente sin nada pero en su primer año que había ascendido que tuvo más o menos una buena actuación que de hecho llegó hasta semifinales eliminado por Pachuca sí iba más o menos la gente aparte anteriormente estaban las Cobras en los años noventas donde también tenían cierto... que llegaron a una final, ¿no? así es contra el América contra el América, no ¿contra quién? no, no, tú dices de Liga MX no, las Cobras no llegaron a estar en final final llegaron a eliminar en la Liga de Ascenso a León eso sí... ¿y quién fue el dueño de un equipo de Liga de Ascenso que en una final jugó? ajá ¿no lo recuerdas ese equipo? fue Correcaminos un dueño que jugó fue Correcaminos contra el América, ¿verdad? sí, así es sí, sí, porque quería darse el lujo de siquiera patear un balón en alguna ocasión no te debes sorprender, Mario es lo que ha sucedido a lo largo de la historia del fútbol mexicano yo recordaba ese... ese pasaje ese pasaje yo lo estaba confundiendo con el equipo de Ciudad Juárez pero ya lo recordamos fue Correcaminos Correcaminos, sí pero volviendo a esto sí, Juárez sí es un equipo que pudiera ser atractivo siempre y cuando también mantengan cierta esencia de este equipo que no lo... si es que ascendiera pues que lo refuercen porque también hay otras franquicias que tienen más o menos digamos entradas similares a las que puede tener Juárez me refiero a los Dorados me refiero también a los mismos Jaguares que no siempre andan llenando su estadio y sin embargo ahí se mantiene el mismo Querétaro en fin le ganan a un histórico y pues ya tienen medio boleto para lo que es la primera división ahora lo que se ha hablado últimamente en las últimas horas pues la partida de Carlos el Gullit Peña hacia las Chivas también la posible salida de Luis Montes además de las llegadas de Juan Ezequiel Cuevas a León en fin ¿cómo ven ustedes hasta ahorita los movimientos que ha hecho la directiva? ¿y qué esperaría la afición? sobre todo tomando en cuenta que el Gullit fue vendido en 8 millones de dólares lo cual es una buena pues bastante dinero como para poder invertir en el equipo ¿no? ¿y cuál? ¿en el León? ah en el León ah ok pues esperemos que sean invertidos en el Club León digo este yo creo que las Chivas ya tenían mucho tiempo buscando al Gullit era un jugador que que ya le habían ofrecido ya habían ofrecido por él creo que si no se va en este momento este ya no lo hubieran vendido como como lo venden creo que es una cantidad importante creo que por ahí la la base de la media cancha está pues ahora sí que viendo ya otros horizontes al parecer se va como dices Montes también el Gallito lo traen este ofreciendo por ahí entonces pues yo creo que es el tiempo de que la directiva o el club le saque provecho a estos jugadores después de lo que le dieron al club este yo creo que los aficionados no les gusta no les gusta la idea de que se vayan pero pues ahora sí que hay que ver que que traen no? digo hay que ver para empezar que sistema se va a manejar digo que que desde ahí empezamos todo porque pues si te traes jugadores que no van a entrar en el sistema de PC aunque sea una bomba pues vamos a a ver lo que vimos eh las dos temporadas pasadas donde jugadores se quedan en la banca donde jugadores al finalizar torneos salen este quejándose de lo que han vivido y yo creo que este pues hay que ver digo vamos a ver que que sistema se ofrece vamos a ver que tipo de jugadores traen creo que es necesario traer ya ya jugadores de renombre porque laterales también sobre pues es que volvemos a lo mismo hay que ver como se va a jugar para para sobre de eso ver que tipo de jugadores trae pero ya sabemos como juega PC ¿no? con un 4-5-1 siempre no quieres yo te voy a decir pues ahorita ya te quedas sin delanteros porque ok está bueno y está Bocelli pero pues tú sabes que son torneos que que se tienen que competir y aparte pues necesitas un otro centro delantero que que tenga presencia en la media pues te estás deshaciendo de de uno de los estandartes en los que pues también tienes que traer un medio que realmente sea de peso y que realmente se establezca como como referencia del del equipo y creo que a lo mejor por ahí para meter este eh competencia un portero Alexey fíjate que bueno lo de Gullit Peña yo lo veo de esta manera eh de interés económico yo siento que fue una muy buena venta por parte del equipo León Gullit Peña tiene eh 26-27 años debutó apenas en el 25 años 25 años debutó en el 2010 eh ha sido un jugador que ha tenido buenas campañas malas campañas campañas eh que no hemos visto nada de él y esta ha sido su mejor su mejor campaña metió 8 goles jugó la mayoría de los partidos eh volvió a estar en la selección mexicana tiene una copa del mundo ya fue dos veces campeón entonces yo siento que si no lo vendía ahora el conjunto verde y blanco eh posiblemente a lo mejor le iba a tener que abaratar entre un año dos años ¿no? pero bueno aquí lo que no me parece justo es la forma como le venden espejitos a la afición ¿no? eh Jesús Martínez siempre decía que a este equipo le faltaban jugadores de identidad de identidad ídolos ídolos los tienes o sea yo no recuerdo desde que estaba Tita eh Marquinhos Marquinhos eh un plantel donde hubiera identidad ¿no? o sea que los niños digan yo quiero ser como Gullit yo quiero ser como Montes yo quiero ser como Gallito como Mauro y que dice Jesús Martínez mis jugadores emblemáticos no van a salir de este equipo no los voy a vender a Liga MX los voy a vender a Europa y la verdad eso se contradice mucho ¿no? ok la afición aplaude que lo hayan vendido y todo que merece crecer y todo esto pero ok ahora si hay dinero o sea la barca la barca tiene plata y tiene que venir tienen que llegar refuerzos de renombre porque bueno ok se va Gullit Peña y Jorge Vergara ah si le compré el Gullit Peña al equipo León pero ya les mandé el chatón al chatón al chatón Enríquez o sea ese tipo de cosas no sé si la afición lo hemos estado platicando no sé hasta cuando aguante pero si el equipo León tiene suficiente dinero para reforzarse un jugador línea por línea y la verdad este me extraña que por ejemplo Gullit Peña no haya despedido o no haya hecho un detalle o sea de agradecimiento por todo este tiempo digo ya va a pasar más de un día desde que ya era rumor y que bueno compañeros si salgan a la luz y que le agradezcan y que ese jugador no salga y que diga saben que pues yo me quiero despedir bien de la afición porque fue la casa fue el club que le dio la oportunidad porque hay que recordar cómo llega el conjunto verde y blanco prácticamente pues quién era Carlos Peña por ahí toda la gente criticaba mucho esta contratación ya conocíamos a Luis Montes pero si la verdad se va como un héroe pero si yo siento que la directiva del equipo León tiene que rellenar ese hueco con un jugador muy muy importante para que la afición se quede contenta sobre todo que hay dinero y además hay otra cuestión importante yo no sé qué es lo que estén planeando pero realmente lo de León en los últimos años lo fuerte pues era la media cancha ¿no? entonces no sé por qué no se han preocupado más por reforzar la parte defensiva que es donde generalmente han estado los graves problemas el León vuelve a ser de las defensas más goleadas y no mal recuerdo fue la penúltima de este torneo en fin no sé por qué se van por ahí empiezan sí a desprenderse de varios jugadores pero si no traen un refuerzo primero uno muy bueno para suplir al Gullit y por ahí que no refuercen la defensa pues va a ser un cuento de nunca acabado y aparte Luis Montes no tuvo una muy buena campaña y yo sí siento yo hubiera mantenido al Gullit Peña porque tuvo una muy buena campaña fue después de Mauro Bozil el que más goles metió Luis Montes estuvo muy intermitente entonces bueno yo hubiera vendido a Luis Montes pero la oferta que llegó entre comillas se habla de 8 millones a lo mejor puede ser un poquito más poquito menos pero yo creo el chatón no viene incluido eso ya es viene a préstamo viene a préstamo entonces yo creo que por ahí la oferta es la que realmente como lo dices si no lo hacen ahorita en 6 meses es una mala temporada del Gullit no lo vuelves a vender en esa cantidad sí ahí fue más cuestión ahora yo vuelvo y siempre lo dijimos y ya vamos dos torneos que realmente que fue el problema de León fueron los jugadores o fue el técnico fueron las plantaciones del técnico o sea hay que ver ambas partes pues hay que ver porque yo dije que el León los jugadores son los que juegan los partidos sí, sí por eso te digo yo en este torneo yo lo que vi fue que los jugadores subieron su nivel otra vez y que no fue tanta responsabilidad de Pisi bueno yo creo que sí es una responsabilidad de ambos porque bueno de todos tanto de la directiva por traer jugadores lesionados porque es una realidad Diego Novareti no sé bueno costó caro a León Jonathan González Jonathan González el León compra jugadores lesionados Montes no estuvo bien en este torneo el Chispa Velarde tampoco estaba en un nuevo nivel prestase Edwin Hernández yo vuelvo a lo mismo quien vuelve a dar la noche de decir sí los quiero en ese sentido sí es Pisi pero bueno no sabemos o sea hay que saber que bueno el entrenador bueno el entrenador a lo mejor a lo mejor la directiva Edwin Hernández Edwin Hernández salió porque Jesús Martínez tiene muy buena relación con él y él le pidió el préstamo pero él pidió un lateral para reforzar la salida de Edwin Hernández y le traen a Chispa Velarde y se lo compra seguimos con esto y más en el siguiente bloque